¡Ay, sí! ¡Para que espinar! ¡Pumbo! ¡Este quiero! ¡Vinicio Mano! ¡A Guatanico! ¡A visitar Facundo! ¡A visitar Facundo! Todas las mujeres se gobiernan ya Todas las mujeres se gobiernan ya Porque todas nacen con su propiedad Porque todas nacen con su propiedad Porque todas nacen ¡Vinicio Mano! ¡Vinicio Mano! ¡A tu sopaña! ¡Oye Ángel! ¡A tu sopañita y verdillón! ¡A tu sopañita y verdillón! ¡A tu sopañita y verdillón! ¡Ay, hombre! ¡Yo tengo una rubia que tiene amarrada! ¡Yo tengo una rubia que tiene amarrada! Ay, con tu propiedad, de café y cacao Ay, con tu propiedad, de café y cacao Ay, de café y cacao, con tu propiedad ¡Búscalo, hijo! ¡Pelicino! ¡Búscalo, hijo! ¡Búscalo, hijo! Ay, hombre Trabajo y trabajo y no tengo nada Trabajo y trabajo y no tengo nada Así todo lo meto en mi propiedad Así todo lo meto en mi propiedad ¡Ay, en mi propiedad! Así todo lo meto ¡Vamos, López! ¡Rindosa! ¡La virancia de papi! ¡Ay, Mano Pichardo! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! Te digo peligro Yo creo que me muero Te digo peligro Yo creo que me muero ¡Ay, si no me mencionas La mujer que quiero! ¡Ay, si no me mencionas La mujer que quiero! ¡Ay, la mujer que quiero! ¡Si no me mencionas! ¡Ahora no peligro! ¡Ahora no peligro! ¡Sí! ¡Dando ángeles! ¡Hijo peligro! ¡Bueno, López! ¡Tú ves tú! ¡Tú ves tú! ¡Dando ángeles! ¡Ahora no peligro! ¡Dando ángeles! ¡Mira de la iglesia! ¡Ay, Wilson! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Gracias!